Hola a todos Neuquén, quiero felicitarlos por organizar otro campeonato argentino, como aquel que jugué un U15, que participé ahí, en Wincanco. Recuerdo que dormíamos en las escuelas y comíamos muy bien. Y bueno, es muy importante continuar organizando los campeonatos argentinos de formativa, ya que de ahí salimos nosotros y seguramente saldrán futuras generaciones. Así que les mando un abrazo muy grande y todo el éxito del mundo. Nos vemos.